¿A dónde van ustedes dos? Nos vamos a la plaza ¿Sí? ¡No te vengo hoy! Y nos vamos a la escuela Después de la escuela nos vamos a la plaza Con sus celos a la plaza Vamos a la plaza Vamos a la plaza Dame la mano Dame la mano Dame la mano Ojo ¡Wow! Mira acá está la plaza Miren La que vamos acá Ok, espera que le saco un poquito Porque está un poquito de impacto Bueno, vamos a jugar algo para ponerle ¡Oh, ojo tenete fuerte! ¡Oh, ahí está el tramacando! Estamos en la plaza Bueno, y después nos vamos a la escuela Yo voy a jugar un rato en la plaza Nos vamos a la escuela Porque tiene que ir a la escuela ella No puede estar solita acá Yo también me hice dos colitas Como ella Porque tengo que ir al trabajo De un quiraje de gimnasia yo Y esa dura dos horas en la escuela Dos horas duras Poquito, pero Yo nunca estaba en la escuela de gimnasia Hasta el Michi que viene siempre Y a ella le gusta Que siempre la agorta Siempre jugando con el Michi Bueno, nos quedamos como acá cuatro horitas Porque, bueno Porque abre a las ocho y media Abre las ocho y media de la tarde Y por eso ya quise ir a algún ratito A la hamaca de la plaza Como ya sabes Tienen tres hamacas Pero antes tenían cuatro Porque una también ahí Pero ya la sacaron Sé que la sacaron No, Raquel ¡Vata! ¡No! Bueno Se ve que la sacaron Porque Porque había un chiquito Que siempre se chocaba Con las dos hamacas Y con la lópez Bueno, yo como ve La te este bucito Para que cuando vaya a la escuela De la uniforme Esa escuela Cuando vas a la escuela Si tiene frío Se lo ponga Se lo ponga en la seña Porque le hice la seña La seña A veces se traen esas Escolitas Y tiene un vestido de flores Porque a veces Es igual que Que se cambie Igual que mí Porque yo hoy Me quise poner este vestido Porque yo también Sé deporte Pero Esa es la maestra En la entrada Y también hace deporte Entonces también viene Después Así que yo hablo Con la seña Entonces yo no sé Para cuando no viene Se va Al portero No No te tome la cabeza Que te va a caer Para adelante Para atrás Bueno La pileta Ese es el río Bueno Pero Ella no siempre Conoce más calorcito A las tardes Siempre se mete Y yo le pongo la mallita Y se mete ahí conmigo Y un ratito jugamos Sacamos un poquito De bichito Ya está Vamos Vamos a entrar a la escuela Vamos a entrar a la escuela No, no, no Ahí no Vamos a la escuela Vamos ya Vamos a la escuela Ella me gusta ir a la escuela ¿No? Me gusta ir a la escuela Esa ya Vamos a la escuela Bueno, es como Un poquito lejos del parque Pero Es el todo Bueno, ahí les muestro Cuando entramos Hola ¿Qué quieres? ¿Puedo traer a mi niñita aquí? Chavita Chau 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 Que la pases bien Me voy a hacer gimnasia Bueno, chicos Ya me voy a hacer gimnasia Se les muestro Cuando yo termine Ya me voy a hacer gimnasia un ratito más que a la nata yo quería la maca y voy a ordenar la camisa le vamos a dormir vamos vamos a ir a dormir vamos a ir a buscar pepa vamos a ir a buscar pepa vamos a tomar la licha y si te doy una lichita y ya les muestro pero en la leche y ya le limpie un poquito por eso no se nota vamos a ordenar la capa y vamos a dormir las quesitas pero es que sí que te saco este cocido porque si no va a falta así allá va a meter esta mano 4, 3, 2, 1, pepa vamos, vamos, ombro y pie vamos cabeza, hombro, rodilla, pie cabeza, hombro, rodilla, pie cabeza, hombro, rodilla, pie Deja o cae mi nariz La besa o mi rodilla al pie Voy a ponerle, este es el copia Copia Que ya está la copia ella Vamos Dale vamos Vamos, mira esto ¿Eso es que lo es chulo? Igual de la árbol de ella cuando se puede volver Se lo saca Como yo con este pecho Lo que duele Dale ahora este peino Pero es con lo chulo Mira Marita ¿Ves? Aquí estoy Con el peinito Vamos Vamos No tengo que hacer la peina ¿Vamos a dormir? Vamos a gustar Le voy a poner la raja por si no Vamos Ah porque no le trae la peinita Acostadita Acostadita No, no, no Bailer no Acostadita A ver Le voy a dar la peinita Le voy a bajar la peinita Le voy a bajar la peinita Le voy a dar la peinita Le voy a bajar la peinita Si Le voy a dormir Si a dormir así Chau chicos Nos vamos a dormir Dale mucho like Espero que les guste este video Chau ¡Mua, mua, mua! ¡Chao! ¡Dale, dale, like! ¡Like! ¡Dale, like! ¡Así! ¡Like! 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 ¡Suscríbete!